Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy por el apartado de vela porque se han cumplido los pronósticos que teníamos del pasado fin de semana. Ángel Ballesteros, padre e hijo, se han proclamado campeones de Andalucía de la clase SNAI en la prueba celebrada en la provincia de Cádiz. Además, demostrando una clara superioridad porque de las tres regatas celebrada, la tripulación motrileña consiguió ganar dos y en una fue tercero. La tripulación formada por Ángel Ballesteros, padre e hijo, pertenecientes al Real Club Náutico de Motril, se proclamaron este pasado fin de semana vencedores del campeonato de Andalucía en la clase SNAI, competición que se disputó en aguas de Puerto Real, Cádiz. Con la disputa de las tres pruebas previstas inicialmente concluyó el campeonato de Andalucía de la clase SNAI 2020 organizado por el Club Trocadero y la Federación Andaluza de Vela, en la que tan solo se ha contado en esta ocasión con una embarcación motrileña. La pareja, formada por Ángel Ballesteros, tanto padre e hijo, vigentes campeones del ranking autonómico, dominaron el campeonato desde el principio, consiguiendo en las tres mangas disputadas hacer dos primero y un segundo, con lo que acabaron con dos puntos al descartar la peor posición. El segundo puesto fue para la pareja gaditana formada por David Blanco y Aroa Rubio del Club Deportivo Flota SNAI de Cádiz, que terminaron con seis puntos y a los que no les valió el descarte de un cuarto puesto inicial tras validar dos terceros. El tercer cajón del podio subió Álvaro y Francisco Javier Osez, también del Club Deportivo Flota SNAI de Cádiz, que se despidieron con dos quintos y un segundo puesto. A las puertas del podio, un cuarto y quinto, fue Antonio Miguel Sel y Guillermo Serrano del Real Club Mediterráneo y la tripulación formada por Javier Contreras y María Fiestas del Real Club Mediterráneo de Marbella, respectivamente. Decir que el campeonato se desarrolló con viento de poniente de unos diez nudos de intensidad media que hicieron posible cumplir con los planes y celebrar las mangas programadas. Desde aquí nuestra felicitación, tanto a Ángel Ballesteros, padre, como al hijo. Por cierto, que tenemos que reseñar que ya se apunta que esta tripulación, por lo menos en la presente temporada, se va a disolver porque el hijo se va a dedicar a preparar otras competiciones de otras categorías. Cambiamos totalmente de apartado, nos vamos al mundo del fútbol y hablamos del CF Motril en días pasados, ya lo sabemos como ustedes, les informamos de la contratación de Miguel Novo como entrenador del equipo blanqueazul. Un Miguel Novo que ya ha configurado su cuadro técnico en el que estará como segundo entrenador Vicente García y como preparador físico Esteban Pizarro. El primero de ellos desempeña esta función por segundo año consecutivo después de que en la liga pasada estuviera junto a José Manuel García. Y bueno, supongo que la mayoría que estáis aquí ya me conocéis por lo menos de vista. He estado estas dos últimas temporadas aquí en el Motril, ejercito de segundo entrenador con José Manuel. Previamente yo venía de entrenar a un equipo juvenil del Granada Club de Fútbol, el juvenil de primer año del Granada, que quedamos campeones y fue un buen año. También estuve en otros clubes entrenando juveniles como el Santa Fe. Estuve también en Maracena siendo también segundo entrenador analista, que son las funciones que hago aquí también, con José Vaguado. Solventamos bien. También pudimos salvarnos, que era el objetivo al final. Y nada, este año vuelvo a estar aquí con la misma ilusión, con nuevo entrenador, a aprender mucho de Miguel, que seguro que podré aprender mucho, igual que lo hice de José Manuel, a seguir creciendo en lo personal y esperemos que en lo grupal vaya igual de bien que este año o mejor, si puede ser. Por su parte, Esteban Pizarro es licenciado en las actividades físicas para el deporte y en temporadas anteriores ha llevado a distintos equipos, sobre todo de fútbol base. Y bueno, desde que terminé el grado de actividad física y deporte he estado vinculado al fútbol, en muchas categorías, en juveniles, cadetes y bueno, las cuatro últimas temporadas he estado en Churriana, cuando estuve en División de Honor hace dos años, repetí en Churriana en Primera Andaluza y bueno, este último año he estado en Atarfe, también en División de Honor, todas ellas como privado físico. Aparte, bueno, entrenar juveniles, he entrenado cadetes y bueno, un poquito en general vinculado siempre al fútbol y al deporte. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas aportar al mundo? Pues espero aportar mucho trabajo, la verdad, junto con Miguel y con Vicente, hacer que el equipo esté lo mejor clasificado y bueno, intentar que los futbolistas estén el máximo tiempo posible sin lesión ninguna y que puedan aguantar todos los partidos en la mejor economía física. Tenemos que recordar que la dirección técnica estará de la mano de Víctor Barbado, Viti, un puesto que no es nuevo para él y que será el encargado de confeccionar el equipo junto a Miguel Novo. Con la renovación de Vicente, pues no cabe ninguna duda que era la persona idónea que queríamos acompañar a Miguel, tanto por el conocimiento de la plantilla actual, que es total, como con el conocimiento que tiene del grupo nueve y un poco de los jugadores que podemos incorporar esta nueva temporada. Y nada, Esteban es nuestra nueva incorporación junto a la de Miguel, que es un chico joven, un chico en el cual nos han dado muy buenas referencias. Y nada, el caso de Pablo, pues por motivos, bueno, porque al final aquí se están haciendo bien las cosas y bueno, pues ha dado un salto de categoría y va a ser el preparador físico del Talavera, del equipo de segunda B, que tiene allí un proyecto muy interesante. Y teníamos que buscar nueva gente que cubra pues la posición que disponía Pablo, que era muy importante aquí en el club, que era la de la preparación física. Bueno, no quería olvidarme en el día de hoy que para mí es un día, bueno, estoy ilusionado y contento por la gente que empezamos todo esto, pero bueno, sí quería acordarme de José Manuel, que fue por el cual yo llegué aquí hace seis años, que hoy ya no está. Casualmente presentamos hoy al que él siempre ha dicho que ha sido su maestro, que es Miguel Novo. Entonces, el alumno acaba dejando por segunda vez su hueco ahora a Miguel. Y bueno, me imagino que si para mí es difícil el día de hoy, que es como un punto de partida, bueno, pues empezar un poco como, no de cero, porque evidentemente ya tenemos muchas cosas avanzadas, pero el que no esté como todo muy bien sabe, mi amigo, pues quizá mi mejor amigo estos últimos seis años, si para mí es duro, no me quiero imaginar lo que debe ser también para el presidente. Por cierto, que tenemos que reseñar que el capítulo de fichajes poquito a poco se va agrandando y la última renovación ha sido la del delantero motrileño Miguel Martín, que renueva por un año más con el equipo blanqueazul. Hay que recordar que Miguel la temporada pasada comenzó en el Real Jaén y mediada la liga se vino al motrilco de fútbol. Y ahora nos vamos, siguiendo con el apartado futbolístico, a informarles sobre un nombramiento a nivel autonómico, porque tenemos que reseñar que la Junta Electoral de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha designado oficialmente a Pablo Lozano Dueñas como nuevo presidente de la Federación Andaluza para los próximos cuatro años, el periodo comprendido entre 2020 y 2024. Lozano fue elegido por la totalidad de la Asamblea General Extraordinaria del Fútbol Andaluz y en el día de ayer se procedió al nombramiento oficial por parte de la Junta Electoral una vez concluido el proceso electoral de este año 2020. El pasado 25 de julio se procedió a la votación del único candidato en la Asamblea y por unanimidad se produjo el nombramiento de Pablo Lozano. Tras concluir el plazo de alegaciones a la elección sin que se recibiera ninguna impugnación a la misma, fue designado oficialmente presidente. Hay que reseñar que tiene 41 años e inicia de esta forma una nueva etapa en la Federación Andaluza y anuncia en breve su programa para el próximo año de legislatura y lo hará en la próxima Asamblea General Ordinaria. Hay que reseñar que Pablo Lozano viene a sustituir a Eduardo Herrera que ha sido presidente del Ente Andaluz durante los últimos mandatos. Bien pues desde aquí le deseamos mucha suerte a Pablo Lozano y que es una persona que hay que decirlo muy vinculada con el fútbol sala sobre todo. Nosotros mañana volveremos con más actualidad del mundo del deporte aquí en la RTVE Municipal Motrileña. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten y gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.